Buenos días, estamos en casa de un operador logístico. Él actualmente está trabajando con film manual 17 micras, Corless. Nosotros le hemos traído una máquina, un robot X6PVS con carro de prestiro doble motor. Ya hemos hecho los ajustes en la máquina y ahora vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Este es el peso actual del cliente con el film manual. 533 gramos. 533 y el nuestro gracias al prestiro alto PV con el carro PVS. 1 minuto de 10 segundos. 733 gramos. 533 gramos. 533 gramos. 633 gramos. Gracias.